Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio donde encontrarás diferentes atuendos para el día a día. Hoy les traigo un hermoso color divino. En lo personal, me encanta el color lavanda. El color lavanda está de moda en tendencia, tanto en zapatos como en carteras, en sobre todos, en blazer, en fin, en todas las prendas femeninas. El lila desprende el estilo allá donde va. A medio camino entre el blanco y el morado, este tono también se le llama lavanda. Es del cual estamos hablando. Se ha puesto de moda esta primavera en el de verano. Ya no hay tiendas que se precisan a lucir o a decir que no se va a lucir esta prenda. Esta prenda está cargada de este tono para este año 2021. Espero que sea de tu agrado este color lavanda. El color lavanda es un color muy, pero muy bonito. Espero que te guste. Y si te gustan, hermosa, ya sabes, compártalo para que más personas puedan llegar a ver este contenido. Para una mujer que deseas inspirar feminidad y sensualidad y brillar con luz propia, el lila o color lavanda te prende este estilo más allá donde tú vayas. A medio camino entre el blanco y el morado, este tono también es llamado lavanda. Se ha puesto de moda esta primavera, verano, hermosas. Hay tiendas donde se está vendiendo mucho este color. Es importante, si a ti te gusta este color, puedes utilizar una prenda de estas o un conjunto al igual el que está viendo, si es que a ti te gusta. En lo personal, a mí me fascina. Este blazer, como les decía a un principio, está divino. Y lo bonito es que lo pueden combinar con varias prendas que queda re lindo. Tendencia en pasarelas esta primavera-verano fue el color lila. Así es de que hermosas, ya saben, los diseñadores o influencias han marcado este color como un color lindo, primavera-verano para todas las partes del mundo donde vivimos por primera vez. Es importante que estos colores pasteles en la gama morado o moradito fue en la ciudad, en la cuna, de donde los diseñadores hicieron este diseño y lavanda y quedó muy espectacular. Hermosas, yo las invito a que se suscriban a este canal, ya que este canal trae bastante contenido para que aprendamos todos los días el vestirnos el cada día. El color lila no es un solo color, si tú decides por lucir este tono, debes saber que también es una actitud y es precisamente por su carácter, dulzura, feminidad. Exige en la mujer que lo lleva puesto, es fuerte, así de que hermosas a usar este color si es que a ti te gusta, bonito, elegante, da energía y en fin, inspira mucho. Así de que el color lavanda para este año es otro color que se suma a la tendencia 2021. Hermosas, disfruten el video hasta el final. Si eres la primera vez que llegaste a este espacio, te invito a que te suscribas, a que compartas en las redes sociales, ya que queremos que más personas vean estos videos y que aprendamos juntas.